Y nosotros estamos de regreso en Extendencia, tal como les comenté, vamos a estar hablando del emprendimiento venezolano, para eso me acompaña Carmen Rigal, creadora de la marca Rigal Design, bienvenida. Hola, gracias, Vale. Y también Ivana Ayala, ella es creadora de Azalea Design. Chicas, bienvenidas las dos. Gracias por acompañarme el día de hoy, además hablando de un tema que les importa, yo creo a todos los venezolanos, que es cómo emprender en Venezuela. Hace mucho tiempo ustedes decidieron crear sus marcas y yo creo que era una Venezuela diferente, a lo mejor si lo vemos de esa manera, lo vieron de una manera más fácil a lo que están ahora los chicos que quieren emprender. Pero quiero empezar conversando un poco acerca de cada una de ustedes. Chichi, siempre te gustó el diseño, por allá Ivana estudió comunicación social, pero creo que me cuenten ustedes cómo fue el inicio en esta maravillosa carrera que es el diseño. Chichi. Bueno, mira, como lo acabas de decir, siempre pensé en estudiar diseño de moda. Y cuando, a medida que transcurrió el tiempo de la carrera, sí quería, yo estudié lo que fue alta costura, pero sí quería, o sea, me enfoqué en que quería ir a fabricar, en masa, no hacer como que un solo vestido a la medida, ni nada. Entonces, bueno, después de que terminé la carrera, comencé, hice un curso de traje de van y comencé con una pequeña fábrica de traje de van. Este emprendimiento lo hice con una amiga, después la sociedad terminó y bueno, es cuando llamo, invito a mi hermana, que es mi gemela y mi socia. Ay, tan bella, que por cierto está por aquí. Que somos socias desde el vientre de mi madre y bueno, comenzamos con lo que fue, es la compañía que tenemos hoy en día, seguimos con la parte de traje de baños y después empezamos a ver un huequito que había en el mercado de lo que es la ropa deportiva. Fíjate que eso me llama la atención porque no hay tanta ropa deportiva aquí en el país, no se fabrica tanta ropa deportiva. Yo siento que supiste ver ese nicho que estaba faltante ahí y reconocerlo rápidamente. Sí, de hecho, fíjate que cuando comenzamos con la parte de ropa deportiva, comencé con licras de traje de baño, que era la materia prima que tenía en ese momento. Me di cuenta que hacía falta otro tipo de fibras, comencé a ir a ferias internacionales a buscar lo que eran las fibras especiales para el deporte, que ya estaban en cada año, han ido especializándose más y bueno, ya comenzamos a comprar estas fibras y a cada vez innovar más en estar en tendencia, tanto en diseños, colores, estar en la vanguardia, que es lo que trato de hacer año a año a la hora de diseñar mis colecciones. Ahora Ivana, fíjate que retomo lo que dijo Chichit, como le dicen a Carmen, tú decidiste irte por una empresa, una marca más masiva, Ivana, al contrario, es algo más enfocado en diseños únicos para hacerlo algo más exclusivo en ese aspecto, pero ¿cómo decides que el diseño era lo tuyo? Bueno, yo estoy en comunicación social en la Monte Ávila y en una de esas, yo me acuerdo, yo empecé haciendo bandanas para venderlas en el sur de Francia, yo ni siquiera empecé con ropa, entonces un día estaba haciendo Skype con una... En Nice, leí por ahí también. Sí, en Nice, estaba haciendo Skype con una roommate que es francesa y me dice Ivana, ¿te arriesgas a hacerme 30 o te atreverías a hacer 30 bandanas? Yo le dije, claro que sí, ¿por qué no? A partir en verano allá en Nice y bueno, nada, le mandé 30, se vendieron, luego le mandé a hacer, hice 30 más y bueno, con eso empecé primero con la tela de las bandanas, hice mi primera camisa, que es la camisa de borlas. Fíjate que ahí tienen una coincidencia, que en la tela de los trajes de baños hiciste la primera ropa deportiva y por aquí, que la primera tela de bandana, pues lo hiciste para hacer las camisas. Hice las camisas de borlas y bueno, ahí renuncié a mi trabajo, yo trabajaba, tenía mi trabajo, trabajaba con mi hermana, renuncié y me dediqué de lleno a salir.